10 y 53 de la mañana aquí en fea actualidad y a propósito hablando de la ordenación diaconal de nuestro hermano edickson acosta está con nosotros vía telefónica para saludar ahora sí después de estos varios días tres días ya después de su ordenación a toda la filigresía de radio natividad que adelantándoles un poco edickson acosta es parte también de la voz del himno oficial que nosotros escuchamos diariamente aquí en radio natividad que es este canto a la virgen maría de jerusalén intercede por mi madre mía es no solamente es la voz sino también es parte de la inspiración de esta letra hermosísima en honor a la virgen de nuestra señora de jerusalén esa esa es la que están escuchando ustedes allí está la voz de nuestro hermano edickson y nos da muchísima alegría saber de que uno de los miembros de esta casa que ese radio natividad haya llegado también a tan alto ministerio como es el la ordenación sacerdotal a través del orden de los diáconos lleno de paz y amor esta es la voz oficial de edickson acosta está con nosotros vía telefónica edickson bienvenido a radio natividad buenos días para mí me gustaría estar con la gente de hacer más gigantesco de nuestros hermanos que sintonizan día a día en que nuestra emisora para unirse a dios y escuchar tantas maravillas tanto mensajes a través de los programas a través de la música que muchas veces hace que los corazones se acercan a dios estoy muy contento de estar en sintonía de la actividad y con mi amigo jefe hermano por este tratamiento por este lazo fraterno que nadie nos puede quitar y que cada día se presenta más edickson tenemos un poquito un poquitico de interferencia vamos a ver si podemos si le escuchamos pero le escuchamos con interferencia no sé si se puede ubicar bien para para establecer bien la 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 señal o si no le le vamos a volver a marcar a edickson acosta compartiendo con nosotros esta alegría verdaderamente de saber que el señor le ha incorporado en el ministerio del orden sacerdotal a través del orden de los diáconos recuerden que tenemos tres grados el de grados del sacerdocio el diaconado el presbiterado y el episcopado edickson llega al orden de los diáconos por gracia de dios para el bien de nuestra iglesia católica y le vamos a volver a marcar a nuestro hermano edickson edickson ahora si le escuchamos nuevamente estamos en línea ahora si le escuchamos es perfectamente edickson muy bien entonces que estoy muy contento de poder compartir con la de natividad con nuestros hermanos que nos escuchan diariamente y saber que formó parte de la familia natividad desde el inicio desde la alegría de ver fundada la casa de oración de poder participar en aquel tiempo como el primer ministerio de música en la que participaba en el carmen en el programa de del señor rómulo un sábado fuimos y desde entonces de adelante la radio natividad se convirtió para nosotros y para mi hermano digo nosotros porque yo con mi hermano en familia en cercanía en en amistad con el señor bladimir con la gente que ha acompañado este tiempo que tiene el emisor y ahora como diácono que la iglesia me ha confirmado mi vocación y no puedo estar que feliz y agradecido con dios y también decir públicamente nuestros hermanos la gran amistad y cercanía que hay con usted hermanito hermano a mí me da mucha alegría también sí sí y como y lo digo y lo voy a repetir yo creo que hasta que me muera y dedicaré a tiempo a tiempo ciertamente levantado pero la fraternidad la amistad sacerdotal que son muy importantes en este momento que uno inicia un camino que no solamente es humano sino espiritual y va a necesitar uno de la mano de dios y de los amigos a caminar para batallar para compartir las alegrías las tristezas y saber que uno cuenta con amigos verdaderos que solamente dios nos ha puesto en el camino así es edickson cuéntenos de qué va a ser de aquí en adelante es un ministerio de como diácono edickson recordemos que aquí a la gente que nos está escuchando radio natividad edickson todavía no ha terminado el proceso formativo en cuanto a la formación del seminario el último año de el seminario que va a ser de aquí en adelante bueno de aquí en adelante en el seminario me bromean un poco porque me dicen que voy a hacer voy a ejercer el diaconado pero voy a hacer un doctorado en diaconado porque voy a estar en la mitad del seminario sirviendo como diácono en la capilla de filosofía o la capilla de teología en el menor y bueno pues continuar las últimas materias que debo ver terminar la tesis presentarla el examen de bachillerato y pues de ahí en adelante pues en las manos emocionó moda y emocionó mario y brevemente la providencia de dios claro que sí edickson bueno vimos también emocionada su mamá que desbordaba en lágrimas y pues también es un momento muy emotivo porque saber que una madre entrega también su hijo a la iglesia sobre todo a dios eso también debe inspirar a las madres porque se convierte ahora madre sacerdotal no es así edickson claro que sí un aspecto importante que quisiera compartir con todos los que nos están escuchando a esta hora es el apoyo de mis papás ellos me han dicho repetidas veces no solamente hace poco sino ya hace tiempo mi papá me decía alguna vez me decía usted ya no nos pertenece usted es de la iglesia mi mamá me decía nosotros se lo hemos donado al señor mi papá me dice bueno usted vendrá aquí de visita ya no es como antes 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 y ahora se va a dedicar a las alas que esperan por ser digamos resucitadas entonces yo creo que invito también a todas las madres que puedan tener algún hijo que que tienen en que tuvo ocasionalidad de seminario que no le cierran las puertas no le corten las alas por el contrario apócenos porque es una bendición tener un sacerdote en la familia porque puedo decir con convicción y desde mi propia experiencia que cuando Dios llama a alguien a servirle como sacerdote las bendiciones que el señor derrama sobre uno no solamente se quedan allí sino que también redunda en la familia en conversión en la familia en cercanía perdón sanación y hace que la familia según más sí señor y sé que de alguna manera cada uno de los que el señor nos ha llamado seguramente tiene una experiencia de este tipo de ver como la familia se une al ver que estamos convencidos de que el señor nos ha llamado de que reconocemos que es su mano y es su burla que ha tocado a nuestro interior y nos ha dicho ven y sígueme y ese convencimiento se manifiesta y es reconocido por el sentido de la fe que tienen nuestros familiares y el pueblo de Dios Edixo nosotros muy agradecidos y seguimos orando por usted para que Dios lo mantenga en la santa perseverancia y pueda llegar a ser santo como Dios quiere que todos seamos que seamos santos como Dios es santo su bendición diaconal para todos nosotros que estamos escuchando Radio Natividad que somos su familia y que esta casa también está abierta para usted hermano que Dios Padre todos los bendiga a todos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y que los que están escuchando también apunten a la santidad como la vocación universal por ser bautizados Dios los bendiga Amén Edixo Muchísimas gracias por estar con nosotros que alegría saber que uno de nuestros hermanos uno de los hijos de esta casa comunicacional Radio Natividad también llegue a el ministerio sacerdotal bueno Edixo nuestro saludo y terminamos este espacio con la canción de la Virgen María de Jerusalén una inspiración música letra de Edixo Acosta René Acosta y también junto a la hermosa voz de Génesis en sus café ya rezamos Salve Virgen de Jerusalén Mujer sencilla y humilde con un corazón lleno de paz y amor enséñame a decir siempre así como lo hiciste tú cuando dijiste hágase en mí según tu voluntad Virgen de Jerusalén Madre de Dios eres el camino más corto a Jesús por eso con tu manto cúbreme intercede por mi Madre mía oh dulce Virgen María fortalece mi fe Madre de Jerusalén intercede por mi Madre mía oh dulce Virgen María oh dulce Virgen María fortalece mi fe Madre de Jerusalén salve Virgen de Jerusalén eres auxilio y consuelo del cristiano ruega por mí por toda la humanidad enséñame a decir siempre así como lo hiciste tú cuando dijiste hágase en mí según tu voluntad Virgen de Jerusalén Madre de Dios eres el camino más corto a Jesús por eso con tu manto cúbreme intercede por mi Madre mía oh dulce Virgen María fortalece mi fe Madre de Jerusalén intercede por mi Madre mía oh dulce Virgen María fortalece mi fe Madre de Jerusalén Virgen de Jerusalén eres la estrella la mujer más hermosa de Israel eres nuestra madre y quien te acoge en su corazón se hace discípulo del Señor y por siempre vivirá en su gloria intercede por mi Madre mía oh dulce Virgen María fortalece mi fe Madre de Jerusalén por eso llévame de tu mano que confiado por eso llévame de tu mano que confiado con ti voy a con ti voy a con ti voy a Contigo iré Madre de Jerusalén Virgen de Jerusalén